Porque nosotros queremos construir para las niñas y para los niños de este país las oportunidades que quiero para Luciano, que quiero para mi hija Constanza. Por el bien de todos y sabiendo que si a él no le importa las madres son sus hijos, por el bien de todos vamos a poner primero en el México Nuevo a las niñas y a los niños. Le agradezco mucho a todas las niñas y a todos los niños que están aquí, que están alegres, que están felices, que están bailando y que están sabiendo que México va a ser un mejor lugar para ustedes, que el presupuesto que se han quedado los adultos, que las oportunidades que les han negado a nuestras niñas y a nuestros niños vamos a hacer justicia porque nosotros no vemos en el rostro de las personas un voto. Esa es la razón por la que han olvidado a las niñas y a los niños, porque no votan. Pero son las personas más importantes de una sociedad. Todos fuimos niñas y todos fuimos niños. Y todos sabemos que a esa edad se define nuestro futuro. Y por eso vamos a cambiar las prioridades y vamos a atender cómo se ha hecho en Jalisco en materia de cáncer infantil, en materia de rezado educativo, en muchos reglones que han sido olvidados por el gobierno federal, vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Estamos invitando a la gente a construir una nueva época para México, una época mejor a la actual. No bastaron, como decía Iginio, menos de dos meses de campaña para mandar a La Leona, al último lugar, al PRI y al PAN. Ya en Jalisco, hace varios años, que se había acabado con ese bipartidismo, con esa historia de los gobiernos corruptos del PRI y del PAN. Pero se le seguía moviendo una patita en algunos lugares de México. Pero con un debate que hemos dado con propuestas, con causas, con ideas. Porque mientras mis compañeras candidatas van ahí y se dicen una a la otra corrupta y la otra le dicen mentirosa y la otra le dicen ratera, nosotros vemos a México, vamos al futuro y le decimos, México va a volver a sonreír porque vamos a transformar este país. Yo soy un niño que creció en un México en el que se podía jugar en la calle, en el que se podía andar seguro en las noches, en un México que no teníamos que preocuparnos, por lo que hoy se preocupan los jóvenes. Vamos a implementar el Plan Nacional de Pacificación y vamos a hacer un México seguro. No vamos a permitir que pase lo que hoy ocurre en estados que ustedes tienen aquí a unos cuantos kilómetros con IMA, en estados como Zacatecas, como Guanajuato y que por las carreteras Nayarit y que por las carreteras, por supuesto, Michoacán, por las carreteras Jalisco tiene que estar confrontándose con esa realidad de olvido, de abandono, de descuido de las policías. Vamos a hacer un México seguro y en paz y vamos a asumir la responsabilidad de que este México no lo gobierne el PIN en organización. Vamos a lograr un México con prosperidad en el que, como decía Ingenio, la gente tenga un salario digno, un salario mínimo y de ahí nos vamos a ir para arriba porque en Jalisco siempre van adelante. Estoy seguro que a Jalisco el mínimo le va a quedar muy corto como siempre. Un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales con todos los días de descanso a la semana para que las familias puedan vivir bien, puedan vivir felices. Vamos a poner en el centro de la política de desarrollo del país al campo de México, a los productores de leche, de quesos, a los productores del campo de México que llegan, que hacen que llegue comida a nuestros hogares. Vamos a hacer una política de alimentación que rescate la vocación del sur de Jalisco porque queremos que nuestras hijas y nuestros hijos coman comida sana. Es increíble que en lugares como Jalisco que produce leche de la mejor calidad, las niñas y los niños en las escuelas tomen lechita de sabor que les da un alto contenido de azúcar y poca nutrición, que las niñas y los niños estén olvidados. Podemos trabajar con la gente del campo para que lleguen alimentos sanos, frescos y que sean consumidos a mal precio. El Estado de Jalisco ha hecho un gran esfuerzo por salvarse de los problemas de sequía extrema que está viviendo el país, pero necesitamos apoyo federal para rescatar la infraestructura hídrica de Jalisco y que haya agua. Y el principal igualdad social que hay en México es la educación. Por eso, no solamente vamos a voltear a las escuelas públicas de este país que están abandonadas. ¿Cómo va a haber futuro para nuestras niñas si la mitad de las escuelas de México no tienen una sola computadora? ¿Cómo va a haber futuro para nuestros hijos si hay 40.000 escuelas en México que no tienen agua potable? ¿Cómo va a haber futuro si las becas son una verdadera ofensa porque no llegan a todas las niñas ni a todos los jóvenes? Por eso vamos a impulsar un programa para llevar a un millón de jóvenes a la universidad. A un millón. Duplicando las becas, extendiéndolas un año, un año después de que el joven concluya su universidad para que pueda incorporarse al sector productivo. Y aquí que estamos, en Ciudad Guzmán, aquí se entiende la importancia que tiene lo que voy a decir. Además de las becas, los estudiantes de preparatoria y de universidad van a tener un bono cultural para poder ir a conciertos gratitos. para poder ir al teatro, a la danza, para poder comprar libros, para poder comprar música. Necesitamos que nuestros jóvenes estén en la cultura porque además, ¿saben qué? Esto nos va a dar desarrollo. Vamos a tener prosperidad con la cultura, con las industrias creativas. La cultura va a volver a florecer en Ciudad Guzmán, en Jalisco y en todo México. Y vamos a ser una potencia cultural en todo el mundo con el impulso de los jóvenes. Todo eso, todo eso, claro que es importante. Un sistema de salud como el que se merecen, de cuidados como el que se merecen. no es justo hablando del 10 de mayo que si una persona tiene discapacidad, que si nace un nuevo niño, que si un adulto mayor se enferma, sea responsabilidad de las mujeres y las mujeres tengan doble jornada laboral. Una de 40 horas a la semana que no se les paga y que tenemos que darle la atención a las personas adultas mayores que se merecen un sistema de cuidado de calidad con salud, con medicinas, con actividades, con recreación, por supuesto. Pero el cambio, el cambio no acaba con el voto, empieza con el voto. Tenemos que dar la lucha seis años porque para nosotros la gran diferencia es nosotros entendemos que era falso lo que decía el PAN que con Fox iba a cambiar México, no cambió. que con Morena iba a cambiar México. Miren, miren, la gente que hoy se cuelga de la popularidad del presidente estaban con Peña Nieto como la candidata gobernadora de aquí de Morena. con esto le va a ganar Pablo Lenz a muchos maestros y muchos maestros que nos conocimos dando la lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto y la candidata de Morena le aplaudía. Que nos conocimos dando la lucha contra la reforma energética cuando se quisieron apropiar las compañías extranjeras de la riqueza nacional y se le aplaudía. Nosotros representamos un planteamiento distinto. Que la gente tome el poder, que la gente asume el cambio, que los jóvenes sigan con esa actitud, siéntanse orgullosos de sus hijos, de sus sobrinos, porque ya rompimos el récord de audiencia de un debate presidencial y fue gracias a que los jóvenes vieron el debate, los adolescentes vieron el debate. Y como los jóvenes se están conectando con la elección, le vamos a dar la vuelta al marcador. Pero vamos a hacer el cambio todos. Todos debemos dejar de hacer las cosas que se han hecho mal. Todos debemos de dejar de al lado actitudes machistas, actitudes discriminatorias, actitudes que le han hecho dan a México y decir el México Nuevo eres tú, el México Nuevo eres tú, el México Nuevo somos todos, lo vamos a hacer posible y vamos a estar como dijo Ingenio. No en el mejor gobierno de la historia, en el mejor México de la historia hasta la victoria. Estaba bienvenida, Jorge, de alguien, de un equipo, de una ciudad, pero de un país antiguo, que ve en ti la posibilidad de refrescar la política. Parecía, parecía que estábamos resignados a escoger entre los malos y los peores y lo peor que era lo mismo, no sabíamos quién era el malo y quién era el peor, pero Jorge les vino a refrendar en la cara algo que se nos había olvidado, la política es de los jóvenes y quiero oír a todos los jóvenes de esta plaza, los jóvenes que ya no creían, ya no creían en los políticos de siempre. Jorge les vino a decir, aquí sí hay un candidato a la presidencia de la república que va a trabajar por ustedes, que va a buscar, ya nos dijo, oportunidades de las universidades para todos, van a regresar las becas que el gobierno federal había recibido, México va a ser un país de jóvenes porque Jorge Maínez sí los entiende, vamos a hacer lo que no habían pensado, en cuatro semanas Jorge ha crecido lo que los otros candidatos fuera de tiempo violando la ley electoral lo habían hecho en ocho meses, Jorge vino a demostrar que construyendo, que hablándole de cerca a la gente, que teniendo forma de acercarse a ellos, sí hay una nueva forma de hacer política y esa forma de hacer política es con Movimiento Ciudadano Jorge Maínez, por eso desde aquí de Zapotlán quiero que todo, todo este gran equipo que viene hoy le reprendemos el apoyo a nuestro próximo presidente de la república que aquí, aquí en Jalisco, aquí en Zapotlán no nos equivocamos, a Jorge le vamos a dar el voto en cascada, aquí vamos a votar en naranja para presidente de la república, vamos a recuperar nuestra ciudad con lo que nos ha enseñado Jorge, con lo que nos ha enseñado una posibilidad de ayudar a las clases medias, él ya fue el líder de la bancada y ya logró que hoy todos los trabajadores de este país gocen de 12 días de vacaciones, si se puede tener mejor atendidos los trabajadores, vamos por un salario mínimo de 10 mil pesos, un salario justo para todos los trabajadores, vamos por una jornada de 40 horas y eso lo va a hacer Jorge Magnus como presidente, porque ha sido un gran aliado, ya sabemos a los grandes proyectos de infraestructura que vendrán a Zapotlán si él nos ayuda, si ustedes meten la confianza, un nuevo hospital, un nuevo libramiento, más viabilidades, un polideportivo, nuevas oportunidades para las mujeres, lo vamos a hacer si nos ayudan a votar en cascada, pero esto no podemos solos, no podemos solos si ustedes no nos ayudan, necesitamos, necesitamos que entre todos hagamos un gran pacto, no es fácil, no es fácil, las encuestas dicen que vamos bien, pero ya sabemos que ellos abusan de la necesidad de la gente, no se dejen engañar, a nadie, a nadie le van a quitar su apoyo si votan por un partido distinto, fui diputado federal, hice y voté para que quedaran en la constitución los apoyos, nadie se les va a quitar, los apoyos son de la gente, no de los partidos, por eso este 2 de junio les pido un compromiso pueblo de Zapotlán, salvemos al país, regresen a Zapotlán nuestra grandeza, como dice Jorge Maínez, quiero ser presidente de Zapotlán, pero no el mejor presidente de Zapotlán, quiero ser el presidente de la mejor Zapotlán posible, y eso es lo que vamos a hacer, si ustedes nos ayudan a votar el 2 de junio en cascada, por Jorge Maínez, por Pablo Lemus, por nuestros senadores, por los disfrutados, y por el gilio del todo, ¡Tempeo Zapotlán entrando!